...fuerte mío, y esto dice... ...unce mentes. Vamos a todos ustedes, de los canales, a nuestro amigo Benjamín Sheen. Gracias, compañero, por estar aquí. Hazlo de un compadre mío de Guadalajara, Jalisco, el Señor de todos mis mentes. Dios dice... Aunque me avance a ti, te quiero. No quiero ver nada. No quiero ni pensar... ...que tú, Dios dice... ...y mi canción... ...de mi pensar... ...no puedo aguantar. ¡Cántale, cántale! ¡Cántale, cántale! ...y mi canción, no puedo aguantar. ¡Cantale, cántale! ...y mi canción, no puedo aguantar. ¡Gracias!